¿A quién no le gusta la plaga? Gonzalo Se me dio chocó Uno le llama money, otro le llama plata Quienes le dicen oh mío y es la misma pendejada Sirve para comprar, es una necesidad La quieren catalogar, el rey de la humanidad La plata La plata Manita yo quiero plata Mi mona y mona La plata La plata Manita yo quiero plata Ella daña corazones, sirve para hacer bien y mal Si la tengo en demasía, puede ser perjudicial Pero si no la poseo, mi mente puede dañar Por todas las exigencias que hay en esta humanidad La plata La plata Quiero mi plata La plata Quiero mi mona y ma Manita yo quiero plata La plata Ahí hay mi dinero para comprar Hermanita yo quiero plata Si quiero un jean, abre mi plata Quiero un carro, un pago bonito Quiero un buen marido, ser presidente Ser concejal, gobernador Quiero mil plata, con mil monedas Plata, 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 plata Quiero mucha plata, plata De Japón, de París, para mi casa Ponerla bonita Americana De Japón, de París 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 Al Close